Bueno, van a permanecer un ratito más, ¿podemos repetir y recordar lo que están reclamando básicamente? Bueno, esto es una jornada de lucha nacional, hay cortes en distintos lugares de la ciudad. Bueno, estamos reclamando por todas las reivindicaciones del movimiento popular, de las organizaciones, los bares, los comedores populares, que han venido siendo atacados por el gobierno desde que empezó su mandato. Así que bueno, el reclamo es lo que nosotros estamos planteando acá del pueblo obrero, eso fuera mi ley, y por todas las reivindicaciones, la comida para los comedores, el aumento de los planes sociales. ¿Cuál es la situación actual de los comedores, especialmente desde el 2024, que empezó incluso recaseando un poco los alimentos? Bueno, mirá, la situación es que se cortó el suministro de alimentos a los comedores, entonces, digamos, es muy difícil mantenerlo, hay muchos compañeros en los barrios que necesitan ese plato de comida, y los compañeros de las organizaciones han hecho un esfuerzo tremendo, comprando la comida, comprando el arroz, comprando las alitas, para que los chicos y los que lo necesitan en el barrio puedan comer. Pero la verdad es que es insostenible esta situación. ¡Gracias!